Buenos días, guarianes de la Tierra. Estoy paseando por aquí por el huerto y me estoy fijando en esta cantidad de hierbas que las solemos llamar malas hierbas. Su nombre científico es adventicias. Y en realidad no hay hierbas que sean malas, porque todas tienen su utilidad. Pero claro, cuando siembras un huerto, necesitas despejarlo para que no entren en competencia con las plantas que tú estás sembrando. Esto me hace pensar que nosotros, los seres humanos, tenemos un poder por encima del de los animales, y es el de tener manos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué nosotros tenemos manos? Es muy sencillo. El Padre Celestial nos ha dotado de manos para poder sembrar, para poder alimentarnos con nuestro propio sudor. Y la madre terrenal hace que crezcan las plantas para los animales. Así que es muy importante que respetemos el orden natural y que nuestra comida la sembremos con nuestras manos y no las usemos para matar, para destruir, para violentar, sino para crear, para construir, para levantar. Así la humanidad avanzará y nos convertiremos en un lugar maravilloso donde reinará el amor y la sabiduría, y donde la bandera será la armonía y el saber estar. Recordad, la madre terrenal es la gran maestra.